Muy buenas tardes a todos. Reciban nuestro más cordial saludo de bienvenida a Salamanca y a esta Universidad Pontificia. Saludo a quienes me acompañan en esta mesa inaugural, Secretario General de Universidades, don José Manuel Pingarrón, rector magnífico de la Universidad de Jaén y presidente de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de CRUE Universidades Españolas, don Juan Gómez Ortega, secretario ejecutivo de la Comisión CRUE-ETIC y vicerector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Murcia, don Pedro Miguel Ruiz Martínez, director de Tecnología e Innovación de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Daniel Salvador Macías, vicerectores, directores de áreas TIC, innovación educativa y digitalización, responsables de empresas punteras en estos sectores, señoras y señores. Representa un gran honor para esta Universidad Pontificia de Salamanca acoger la 45ª edición de las Jornadas de CRUE-ETIC. Es un placer, sobre todo, recibir en esta histórica sede a los más de 180 participantes que representáis a 63 universidades españolas y a las principales empresas tecnológicas nacionales. Igualmente, sentíos bienvenidos todos los que nos estéis siguiendo online. Gracias también por vuestra participación y aquí os esperamos en una próxima ocasión. Agradecemos en primer lugar a la comisión sectorial TIC en la persona de su presidente, Juan, la confianza depositada en esta universidad para ser anfitriona y coorganizadora del encuentro. Del mismo modo, al comité de CRUE-ETIC, que junto con el equipo de la UPSA, liderado por Daniel Salvador, han sido los artífices del estupendo y completo programa de sesiones de trabajo y otras actividades que ya estamos disfrutando. Gracias, por supuesto, a las empresas patrocinadoras que lo han hecho posible, a lo alto Needworks y Salesforce y a las empresas colaboradoras Sigma y Universitas 21. La UPSA quiere ser durante estos días vuestra casa. Somos una institución académica modesta, pero acogedora y abierta, cuyo afán diario no es más que desarrollar con excelencia su misión educativa y cultural y, al tiempo, hacer efectivo el compromiso social que nos es propio como Universidad Católica. Vivimos en la era digital. La magnitud y velocidad de los avances tecnológicos, que nos sorprenden con utilidades nuevas cada día, hacen que nuestro tiempo sea calificado no sólo como una época de cambios, sino como un cambio de época. Esta profunda transformación hace necesario el diálogo y la aportación de todos los ámbitos del conocimiento, con el fin de que el progreso técnico se convierta en un instrumento valioso para el progreso humano, en el que el centro sea, en todo caso, y siempre la persona. Los que hoy estáis aquí, que trabajáis en las TICs, sois fundamentales en nuestras vidas y en nuestras universidades. Vuestro trabajo en tantas veces es silencioso, pero imprescindible para nuestra subsistencia y necesario para que podamos evolucionar. Sin vosotros, las universidades perderíamos el tren del futuro y, con él, la oportunidad de poner la tecnología al servicio de nuestra función, de modo que se multiplique en eficacia y la formación que procuramos pueda llegar a todos los rincones de la Tierra y a todas las personas. Quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los profesionales de la tecnología, aquí presentes, online y todos los que nos quieran escuchar, el esfuerzo que hacéis por estar a la vanguardia de las novedades en vuestras respectivas áreas. Gracias a vosotros, durante la pandemia, nunca lo podremos olvidar, las instituciones académicas, profesores y estudiantes pudimos seguir con nuestra tarea de enseñanza y aprendizaje. Y no solo eso, el esfuerzo de adaptación que tuvimos que hacer las comunidades universitarias ha sido una oportunidad para mejorar en competencias digitales, innovar y abrir el horizonte a nuevos proyectos. Por todo ello, muchísimas gracias. Durante estos días podréis analizar el impacto de la tecnología en la docencia y formación universitaria. Como decía hace un momento, el comité organizador ha diseñado un programa variado y completo, con ponencias, talleres, sesiones técnicas y presentación de experiencias, entre otros, a través de la intervención de 28 ponentes, procedentes de 24 universidades españolas y varias empresas punteras en el sector, de quienes podréis aprender y con las cuales podréis compartir conocimientos y experiencias sobre múltiples cuestiones de interés para el sistema universitario actual. Y ya que menciono el sistema universitario, permitidme solo unos segundos para agradecer a nuestro secretario general de Universidades todo el esfuerzo que durante tantos años, porque llevas ahí, José Manuel, tantos años al frente, has hecho en favor de nuestro sistema universitario y de cada una de nuestras universidades y de nuestros universitarios. Muchísimas gracias. Te pedimos mucho ánimo a seguir ahí en la lucha diaria por lo que crees y en lo que todos creemos. Y también quiero que agradezcas a tus colaboradores, a los que siempre, al menos es la experiencia de la universidad, hemos sentido, siempre nos han dado respuesta, han estado cercanos y, por supuesto, con una competencia impresionante. Muchísimas gracias. Puede parecer un poco raro hablar de tecnología de última generación en un edificio barroco como este, construido en el siglo XVII, que espero que todos podáis disfrutar y si os perdéis, fenomenal, porque tiene infinidad de rincones. Pero todo lo contrario. Realmente, historia, belleza, nuestra tradición e innovación no están reñidos en absoluto, sino que enriquecen nuestros espacios en los que arte y saber conviven y se potencian mutuamente. Por ello, la UPSA ha buscado siempre incorporar tecnología punter en sus aulas e instalaciones a la altura de la universidad ahora mismo del siglo XXI. Hace pocas semanas, nuestro director de tecnología, Daniel, aseguraba en una entrevista que nos encontramos en plena cuarta revolución industrial, la denominada revolución digital, que para el ámbito educativo ha supuesto uno de los mayores cambios en las últimas décadas, que no tiene marcha atrás y nos obliga a abordar importantes transformaciones para vivir en una sociedad global. La UPSA lleva tiempo trabajando en esta estrategia digital, tanto para mejorar su gestión, la investigación y la calidad de su oferta presencial, pero también para desarrollar una metodología propia para las nuevas titulaciones online, en las que junto a la flexibilidad, que debe caracterizarlas para que sean accesibles a todo tipo de estudiantes, sigamos ofreciendo la misma excelencia y la misma atención personalizada a nuestros estudiantes, que son señas de identidad de esta universidad y que también son posibles en el entorno virtual. Estoy segura de que estos días serán enormemente enriquecedores para nuestra universidad, que aprenderemos unos de los otros y espero que igualmente sean muy provechosos para todos vosotros. Reitero mi agradecimiento por tener el privilegio de acogeros en estas jornadas y deseo que disfrutéis el programa y la estancia entre nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, si me toca a mí no hay problema. Bueno, querida rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, querido rector de la Universidad de Jaén, presidente de la sectorial CRUETIC, secretario ejecutivo, director de TIC de la Universidad Pontificia de Salamanca, vicerectoras, vicerectores, compañeras, compañeros todos universitarios. Bueno, muy brevemente, yo simplemente en estas palabras lo que quiero decir es dar la enhorabuena. En primer lugar, a la rectora y a todo su equipo, porque realmente, por lo que estoy viendo, la organización es de primera categoría excelente. Realmente es un sitio impresionante. Yo no había tenido la oportunidad de conocer el edificio, nada más que lo que es el claustro, como turista. Y la verdad es que es un edificio impresionante, que tiene unas instalaciones impresionantes, que tiene un equipo directivo que trabaja de una manera impresionante. Así que, rectora, mi más sincera enhorabuena para ti y para todo tu equipo, no solo por el trabajo de la organización de estas jornadas, sino por todo el trabajo que estáis haciendo en esta universidad. Muchas gracias por tus amables palabras. Simplemente, a cada uno nos toca, en un momento de nuestra vida, estar en un determinado sitio. Pues yo llevo cuatro años y tres meses en este sitio, y bueno, procuro con la mejor voluntad y el mejor de los ánimos, y desde luego siempre con vuestra ayuda, la de todas las universidades, pues yo ahora acabo el trabajo en la mejor manera que puedo. Y así seguiré hasta que vuelva a mi querida Universidad Complutense, que en algún momento volveré a mi cátedra de Química Analítica, que en realidad es lo que yo soy, ¿no? Así que bueno, pues la verdad es que para mí es un enorme placer estar aquí con vosotros. Y luego, enhorabuena, se lo decía al rector, se lo decía al presidente de Cluetic, porque realmente es impresionante. Cuando he entrado en el comedor, y os he visto allí a todos y todas sentados, yo me he quedado impresionado. Realmente, y me dice el rector que es así en cada reunión de la sectorial, en primavera y en otoño. Realmente, yo fui secretario ejecutivo de la sectorial de Imas de Masí en mi anterior etapa vital, ¿no? Y realmente creo que nos ganáis, ¿eh? Y mira que entonces estaba la rezugi, la rezotri, todo lo que conlleva la investigación. Pero creo que esta es probablemente la más numerosa de las que yo conozco. Y me dice el rector, y estoy convencido, que sois desde luego la más participativa. Que venís aquí a trabajar juntos, a colaborar, a aprender los unos de los otros. Y esta es la esencia de la universidad. Esta es la esencia. Si somos capaces de trabajar conjuntamente, a aprender los unos de los otros, desde luego esto irá para adelante. Y además tenéis ahora una labor decisiva en la transformación de la universidad. Sabéis que estamos en plena cambio de época, como ha dicho la rectora. También dice el ministro Subiraz que estamos en un cambio de época. Y desde luego vuestro papel aquí es fundamental. Ya no solamente por lo que disteis cuando en la época de la pandemia, sino porque la transformación digital que está sufriendo la universidad española y la universidad mundial es imparable. Este es uno de los ejes tractores de la Unión Europea en educación en los próximos años. Y por lo tanto, sin vosotros es imposible hacer nada de esto. Así que agradeceros. Daros la enhorabuena por estar aquí. Agradeceros esta participación y este trabajo conjunto. Y, en fin, espero que luego tenga la oportunidad de agradecer personalmente todo el trabajo que el rector Juan Gómez ha hecho a lo largo de todos estos años con esta sectorial TIC, que me consta personalmente, porque lo hemos trabajado juntos muchas veces, su enorme esfuerzo y su compromiso por que esta sectorial sea lo que es ahora. Un ejemplo de trabajo conjunto y un ejemplo de lo que es la universidad española cuando se quiere poner manos a la obra de manera común. Así que, que tengáis muy buenas jornadas, que tengáis un trabajo excelente. Estoy seguro que me habéis llegado vuestras conclusiones y vuestras sugerencias y sabéis, desde luego, que me tenéis siempre a vuestra disposición para lo que queráis, tanto colectiva como individualmente. Muchísimas gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes. Bueno, gracias, rectora, por darme la palabra y gracias a José Manuel por tus palabras. Bueno, pues, es un placer estar aquí en Salamanca y en la Pontificia de Salamanca. Salamanca. Y también para muchos de vosotros una pequeña sorpresa, seguramente, ¿no? Pero, en fin, la vida tiene estas cosas y está bien que sea así. Yo estoy encantado de estar aquí porque Salamanca es una ciudad que me parece extraordinaria y porque, al igual que José Manuel Pingarrón, yo conocía este edificio por fuera, pero no lo conocía el interior y, si por fuera es excepcional, bueno, este es un lugar realmente magnífico. Y, además, visto lo visto, visto la forma en la que el equipo está organizando las jornadas, pues, estoy convencido de que el nivel académico y nivel de gestión de esta universidad también es excelente. Así que, querida rectora, muchas gracias por acogernos. En primer lugar, enhorabuena por el magnífico trabajo que estáis haciendo, que, evidentemente, tiene también mucha responsabilidad, pues, Daniel, ¿no? Daniel Salvador, que es el director de Tecnología e Innovación de esta universidad y que está liderando el equipo que ha organizado estas jornadas. Así que, en primer lugar, entonces, felicidades. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a José Manuel Pingarrón, al secretario general de universidades, por estar hoy aquí. Y, efectivamente, la verdad que yo creo que está haciendo una labor excelente. Es nuestro enlace desde hace tiempo para muchas cosas y hemos trabajado conjuntamente en muchos aspectos, entre ellos el proyecto Unidigital, al que luego vamos a referirnos. Así que estamos encantados de que estés aquí compartiendo con nosotros esta inauguración. Y, por supuesto, a todos vosotros, a los protagonistas de esta jornada, como presidente de la sectorial, una bienvenida y un agradecimiento por vuestra presencia. Son 185, creo, aproximadamente, los inscritos de 63 universidades, además de participantes también de empresas o entidades, etcétera, lo que hace, efectivamente, que seamos una sectorial seguramente la más numerosa y yo estoy convencido de que es la más participativa. Y también quiero agradecer, por supuesto, como hago siempre, a los dos patrocinadores en esta ocasión, a Salesforce y a Palo Alto, porque, efectivamente, bueno, pues la financiación que ellos aportan para estas jornadas es fundamental. Como siempre digo, no tanto para las jornadas, sino para el desarrollo de la actividad de la sectorial a lo largo de todo el año. Bueno, yo solamente quería destacar un par de mensajes que ya me habéis escuchado, no muchas veces, sino muchísimas veces. Son siete años de presidente y, por lo tanto, pero bueno, a un arriesgo de ser repetitivo voy a insistir en ello. En primer lugar, quería decir que CRUE hace una labor fundamental para el sistema universitario de este país y una labor enormemente relevante. Digo CRUE, ¿eh? Ahora hablaré de la sectorial. ¿Por qué? Porque yo creo que, primero, visualiza a las universidades españolas en diferentes contextos, porque representa al sistema universitario español también, desde luego, con los poderes fácticos, con el ministerio, etcétera, y en todos los foros en donde debe estar también presente a nivel nacional e internacional y porque defiende al sistema, ¿no? Y porque, en mi modesta opinión, aporta algo que es fundamental, en mi opinión, como digo, que es cohesión del sistema universitario. Con todos los matices que esto se le pueda poner y con todos los intereses de cada universidad, pero al final hay un nivel de cohesión del sistema que cuando uno viaja por otros sistemas universitarios de otros países, pues ve que efectivamente lo valora mucho más porque en otros sitios no lo tienen, ¿no? Y luego, además, estoy convencido de que CRUE es de utilidad para el propio sistema universitario. Y esa utilidad y esa repercusión en el sistema creo que proviene precisamente de las sectoriales. El papel de las sectoriales es extraordinario. Y, en ese sentido, creo que, creo, no, estoy convencido de que esta sectorial hace un papel, bueno, irrenunciable y clave para el desarrollo de nuestro sistema universitario, como decía también la rectora, ¿no? Y creo que es así por varios motivos también. Primero, por la actitud de todos vosotros. Yo en estos siete años he ido viendo muchas caras nuevas, ¿eh? Pero, al final, la percepción que yo tengo es que, bueno, hacéis un trabajo excepcional, que os implicáis con vuestras universidades, pero también con la sectorial y, por lo tanto, con el sistema universitario. El interés y el compromiso con las tecnologías y la transformación digital de nuestras universidades. En segundo lugar, por el papel que juegan las tecnologías y la digitalización en los tiempos que corren. Lo de la pandemia ha sido una especie de punta del iceberg que parece que hemos descubierto que las universidades estábamos ya en un proceso de transformación digital, pero, en realidad, ya lo estábamos, ¿no? Lo que pasa es que había mucha gente que no lo percibía. Y, bueno, ha sido un pequeño empujón para que eso, efectivamente, lo perciba la sociedad. Y yo creo que, y siempre lo comento, la prueba de que ya estábamos trabajando en ello es que, si eso no llega a pillar hace diez años, hubiéramos cerrado las universidades. Y no lo hemos hecho, porque estábamos bien preparados. Y queda mucho terreno por hacer, ¿no? Y, en tercer lugar, creo que es una magnífica sectorial por algo que ya ha comentado también José Manuel Pingarrón. Y es porque, y es mi percepción, pero creo que no me equivoco, hay un enorme espíritu de colaboración. Estoy convencido de que el reto de la transformación digital de las universidades, que, como siempre he dicho e insisto en una labor casi de pedagogía, aunque aquí no hay que hacerla, no es un mero cambio de procesos automatizados, sino que es un cambio cultural y de modelo de organización. Y, por lo tanto, un cambio, una transformación en profundidad. Es un reto muy grande, ¿no? Pues ese reto estoy convencido de que no se puede llevar a cabo individualmente en cada universidad, por grande que sea, y por recursos que tenga. Al final es un reto del sistema. Y yo creo que eso se percibe en esta sectorial. Por todo ello, yo creo que al final, pues, esta sectorial creo que es clave para el desarrollo de CRUE y del sistema universitario español, y lo que yo puedo hacer es simplemente felicitaros a todos. Y luego, simplemente, una breve reseña respecto a la temática de la jornada. Sabéis, de sobra yo, que cada jornada tiene una temática. En este caso es la docencia y la digitalización en la universidad. Como decía, yo creo que la pandemia ha dado un achuchón, permíteme que lo diga de esta forma, ¿no? A esta cuestión de la digitalización ha conseguido lo que yo llamo conversos, ¿no? Gente que no creía en esto, o incluso algunos que creían, pero estaban un tanto perezosos, ¿no? Y la obligación, pues, ha permitido que algunos vean que, bueno, no pasa nada, ¿no? También ha tenido algún inconveniente, como, en mi opinión, confundir la digitalización de la universidad, la universidad digital, con universidad online o no presencial, o simplemente con la docencia no presencial. La transformación digital es mucho más, ¿no? Pero, bueno, eso será un problema que habrá que resolver y tratar más adelante. Pero, en todo caso, se ha puesto de manifiesto con la pandemia que necesitamos adaptarnos a las expectativas que tienen los nuevos perfiles de estudiantes, pero también de profesionales, de empleadores, que están cambiando, están cambiando, incluso de los propios trabajadores de la universidad, tanto el PDI como el PAS, y tenemos que adaptarnos. Y este es un reto para el sistema universitario en su conjunto. Por lo tanto, el tema de esta jornada, yo creo que no solamente es de interés, sino que es oportuno y, sobre todo, es clave para que en un futuro podamos, lo decíamos cuando lo comentábamos también en la comida, podamos cuidar, sobre todo, a nuestro colectivo más importante, que es el de estudiantes. Tenemos que entender qué es lo que ellos esperan de nosotros y ellos vienen de un mundo diferente al que muchos de nosotros hemos conocido y eso tenemos que tenerlo muy presente para no perderlos y, sobre todo, para poder seguir ejerciendo el papel que tiene la universidad. Así que es un reto apasionante, es un reto magnífico, relevante, y, por eso, yo le auguro a esta sectorial un papel clave en el futuro cercano y lejano también del sistema universitario español. Por lo tanto, mis mejores deseos para esta jornada y, por tercera vez, también para el futuro. Muchísimas gracias y, bueno, pues, vamos. Muchísimas gracias a todos los intervinientes. Quedan inauguradas las jornadas y continuamos. Gracias. Hasta ahora. Gracias. Pues nada. Bueno, pues, como sabéis, Cruetik tiene la buena costumbre, ya menos así lo veo, de entregar unos premios en dos modalidades. Una modalidad es el premio a la trayectoria institucional y la segunda modalidad es el premio a la trayectoria profesional. Como sabéis, estos premios se otorgan después de un proceso de presentación de candidaturas y demás, y en la ejecutiva de la comisión sectorial se decide. Y, bueno, pues, en su momento, en la ejecutiva, no me acuerdo exactamente la fecha, Pedro seguro que se me sabe, pero en la correspondiente ejecutiva tomamos la decisión de otorar los premios que ahora vamos a entregar. Vamos a empezar por el premio a la trayectoria institucional que, en esta ocasión, se le ha concedido a la Secretaría General de Universidades, del Ministerio de Universidades, fundamentalmente por el apoyo de esa Secretaría General a la transformación digital de las universidades a través del proyecto Unidigital. Como sabéis, la mayoría, y desde luego José Manuel lo sabe bien, es un proyecto que, si no estoy equivocado, al menos mi primera noticia es de diciembre del 2020, en una reunión virtual en la que estaba José Manuel. Había alguien más del ministerio que no era Manuel González de Díaz, era alguien que no recuerdo bien ahora, y estaba yo también, y me acuerdo que José Manuel me planteó, bueno, estamos pensando en este formato de, bueno, de financiar una serie de proyectos de transformación digital, ¿qué os parece a la sectorial? En fin, aquello fue el inicio de un largo recorrido, porque luego estas cosas han tenido muchas dificultades de todo tipo, legales, las de Hacienda, que siempre están, las dificultades de Hacienda son estándares en cualquier proceso universitario, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido un desarrollo complejo, pero bueno, yo creo que al final, pues, se pudo tener la convocatoria, el papel ahí de José Manuel Pingarrón, por supuesto, y de Manuel González Medía, que ya no está en el ministerio, pero fue muy importante, a Manuel lo conocéis todos, porque hemos tenido, pues, varios webinars, en donde nos ha ido procurando informar de todas las dudas que hemos tenido, y al final, pues, este proyecto se concretó, pues, en una convocatoria convocatoria de 73 millones de euros para las universidades directamente repartidas y que fueron directamente a las universidades. Eso era algo que José Manuel tenía muy claro desde el principio, quería que fuera, por experiencias previas, ¿no? Quería que fuera directamente a las universidades y no se perdiera por el camino. Y, bueno, además de esto, también tenemos la posibilidad, y se está trabajando en ello, luego lo comentaremos en el informe del presidente en la Asamblea, de, con la colaboración de Rediris, y también financiar algunos otros proyectos por una cantidad en torno a los 18 millones de euros. Son más de 50 los proyectos colaborativos que se han puesto en marcha, colaborativos y propios de las universidades, y, por lo tanto, bueno, con las dificultades que todo esto tiene, de justificación y de plazos y todo esto, que es un tema… Pero, en todo caso, yo creo que es un buen achuchón. Lo que esperamos, José Manuel, es que podamos tener nuevas convocatorias a futuro, antes decía que te íbamos a trasladar las conclusiones y también las peticiones. Así que, bueno, pues yo creo que, por este y muchos más motivos, yo creo que la Secretaría de General de Universidades se merece este premio, que ha tenido, además, la enorme amabilidad de venir a recogerlo José Manuel. Así que, pues, es el momento de entregárselo y yo voy a tener el placer de hacerlo. Creo que lo hago yo, ¿verdad? Lo hacemos ahí adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues… ¿Vamos a ser, Manuel? Tengo la buena… Gracias. Muchas gracias. Pero en este caso es verdad. En este caso es verdad porque a quien debería daros el premio soy yo a vosotros. Porque es verdad que nosotros luchamos mucho para que una parte de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia fueran directamente a las universidades y dentro de la línea prioritaria en los fondos de digitalización que hubiera fondos para las universidades correspondiente a ese proceso complejo que no es solamente dar las clases online, sino que tiene que ver con la digitalización de la Universidad de España. Proceso que, como hubiera dicho el rector, ya estaba en marcha. Porque de poco hubiéramos conseguido con 76 millones de euros si este proceso, vuestro trabajo y vuestro esfuerzo, no lo hubiera iniciado ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿por qué digo que tenía que daros el premio yo a vosotros? Porque sí, es verdad que sacamos un real decreto, una orden ministerial, pudimos conseguir que el dinero fuera directamente a las universidades, con unos criterios aceptables de reparto, pero desde luego ni en la parte del diseño del real decreto y de la orden, y desde luego mucho menos después en la gestión, esto hubiera sido posible sin vosotros. O sea, sin Cruetik y todo su trabajo con mi equipo. Aunque Manuel González Beria ya no está en el ministerio, pero está en la planta de abajo, porque ahora está en el PERTE en español, y hoy precisamente estaba hablando con él porque seguimos en marcha con la convocatoria que saldrá a finales de año de inteligencia artificial, cosa que también seguro que os interesa. Otros 30 millones de euros. Pero es verdad que todo ese esfuerzo ha sido gracias a vuestra colaboración. El diseño de cómo íbamos a sacar estos proyectos colaborativos, que sabéis que en un principio queríamos que fueran la mayoría colaborativos, luego hubo algún cambio, gracias a vuestro feedback siempre, para adecuar esto a las posibilidades de todas y cada una de las universidades, al final se consiguió una convocatoria, un real decreto y una orden que lo desarrollaba, que yo creo que ha sido aceptablemente buena. Pero queda la parte del león. Yo digo siempre, en fin, mi especialidad científica tiene mucho que ver con la nanociencia, y yo siempre digo que somos un nano ministerio, es que es verdad, o sea, realmente, ahora os comentaré alguna acción futura, en fin, va en la línea de las peticiones del rector, pero es cierto que no hubiéramos sido capaces de gestionar todo esto si no fuera porque al final os hemos traspasado parte del embolado, y esto sabéis todos que es así, sobre todo los que lleváis las unidades de gestión, porque no había otra manera. O sea, o nos ayudabais, o es imposible que desde el ministerio, que ya no las vemos y las deseamos para sacar y gestionar las convocatorias FPU, la Beatriz Galindo, las del programa Arquímedes, porque, en fin, yo estoy haciendo una pequeña digresión. Pero cuando vuelvo a la universidad, yo les he dicho a mis compañeros que no me hablen de lo que es burocracia, porque ahora estoy en un orden de magnitud superior. Es un orden de magnitud superior. Bueno, pues al final, esto es posible, el plano digital, gracias a vosotros. Nosotros hemos conseguido el dinero, hemos hecho la gestión del Real Decreto y de la Orden, pero sin vuestra ayuda es imposible. De hecho, ayer me llamaron urgentemente porque nos faltaba un dato del famoso índice de digitalización, que era la digitalización del profesorado del 2018 y 2019, dato que no tenemos, nada más que de cinco universidades, y ya he dicho, pues mira, vaya con ese dato a la Comisión Europea, que, hombre, no creo que nos quiten los fondos por esto, pero lo que es absolutamente necesario es pagar a las universidades lo que todavía se les ha deudado. Entonces, esto está en marcha, pero sin vosotros no hubiéramos podido. Por eso digo que, en fin, esto es un premio que tendríamos que dar desde el ministro y a vosotros. Pues sin vosotros, vale, pues esto no se podría hacer. Luego, un pequeño comentario. Es verdad que necesitamos que los resultados de estos proyectos colaborativos, que sabéis que tenemos mucho interés en potenciar la docencia digital, esto es quizá la parte más importante y por eso es muy adecuado la temática de esta reunión, tenemos también un pequeño deber, ¿no?, como país avanzado que somos. Cuando suelo ir a las reuniones de ministros y altos cargos de educación superior con el espacio uberamericano del conocimiento, es un espacio muy dispar, muy distinto, muy fragmentado, por decirlo de alguna manera. Y una de las cosas que mejor podemos sentirnos orgullosos es que si de estos proyectos colaborativos sacamos productos, que sean productos que mejoren esta docencia digital, esta evaluación digital, todo lo que estáis haciendo, estos resultados los ponemos a disposición del espacio uberamericano del conocimiento. De tal manera que, en la medida que, obviamente, quieran voluntariamente y de manera sin ningún tipo de compromiso, puedan servir para mejorar también el espacio digital y el espacio uberamericano del conocimiento. Entonces, muy importante y vuestra labor va a ser fundamental para que eso sea posible. También es cierto que muchas veces somos un país que no nos damos cuenta de cuando hacemos muy bien las cosas. Pues un programa como este es un programa bastante pionero en el espacio europeo del conocimiento. Estos proyectos colaborativos para mejorar la docencia digital y mejorar la digitalización integral de la universidad, no os creéis que hay muchos a lo largo de Europa. Por lo tanto, esto, de hecho, la Comisión Europea nos felicita por tener este tipo de iniciativas. Y ahora intentaremos captar más fondos. Hoy mismo, a las nueve de la mañana, he tenido una reunión con el Ministerio de Economía para intentar hacer algo parecido en el establecimiento, en el desarrollo de las microcredenciales, los micromódulos. Decía antes el rector que un aspecto fundamental va a ser el papel de las universidades y de la digitalización en lo que se ha dado a llamar el reskilling y el upskilling de nuestra población. No solo de la población universitaria, sino de la población en general. Sabéis que en los próximos ocho años el decrecimiento de natalidad hará que nuestra población objetivo de 18 a 25 años probablemente descienda en 200.000 personas. Y, sin embargo, la Unión Europea nos pide que entre 18 y 65 años todas las personas hayan pasado una acción formativa en las últimas cuatro semanas. Todas no, el 60%. Ahora mismo en Europa estamos en el 20%. Es evidente que esto se tiene que hacer utilizando estas nuevas herramientas pedagógicas que, como bien ha dicho el rector, están orientadas a una población diferente. Ya no serán nuestros estudiantes que vienen a las clases todos los días y que, evidentemente, utilizan las herramientas tecnológicas como un complemento indispensable a la presencialidad inherente al trato profesor-estudiante. Es que, a partir de estos momentos, a partir de ya, nos tenemos que dirigir a otro tipo de población. A una población que tiene obligaciones familiares, laborales, de tal manera que el entorno digital y el aprendizaje, la acción-aprendizaje-servicio digital que necesitamos a través de la puesta en marcha de estas microcredenciales que la Comisión Europea nos mandata, requiere de todos vosotros. Es decir, habéis sido importante sois importantes, pero vais a ser más importantes todavía no en el futuro, sino en el presente. Sois muy importantes para que seamos capaces de utilizar estas microcredenciales y micromódulos para poder, de verdad, cumplir esa labor nueva de la universidad que es la formación permanente a lo largo de la vida. Por lo tanto, termino. Será inmerecido, pero no por eso voy a dejar de presumir de que me habéis dado el premio. Y será inmerecido, pero no por eso, quita que os esté enormemente agradecido. Y permitirme que lo personalice en la función, en la persona de vuestro presidente. que realmente no sabía que había estado siete años. Pero, en fin, yo estoy encantado de haber pasado toda mi trayectoria como secretario general de universidades con un presidente de la sectoría del CRUETI como Juan. Porque solo he podido encontrar en él y en todo su equipo, obviamente, cooperación, comprensión, mucha paciencia, porque había veces que me decían, pero José Manuel, ¿cómo vamos a hacer esto? Y yo no tenía la respuesta, porque la teníais vosotros. O sea que, muchas gracias, Juan. De verdad, es una enorme satisfacción. Y como siempre digo, es que mientras yo esté ahí, me vais a tener para intentar seguir sacando estas cosas hacia adelante. Hay veces que os acordaréis de mí cuando tengamos que justificar algún proyecto colaborativo, sí, pero acordaos también de la intervención delegada, no solo de mí, pero esto es así. Yo entiendo vuestra posición porque he estado muchos años en ese sitio y delegada decía ¡Ah, esto es insoportable! Y sí, es insoportable. Pero bueno, pues tiraremos para que esto se mejore en la mayor medida posible. Insisto, Juan. Muchísimas gracias en tu persona y de verdad este apretón de manos y este abrazo a hacer extensivo a todos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias José Manuel, de verdad que es muy merecido. La verdad que lo he dicho antes no solamente por ese motivo fundamental por Unidigital, pero yo he trabajado mucho con José Manuel y la verdad que como él lo ha dicho él ha estado antes en una sectorial en la I+.D y bueno, conoce sobre todo lo que es la dificultad de este proceso. Así que, más que merecido. Bueno, la segunda modalidad como ya he comentado son los premios o el premio a la trayectoria profesional. Digo el premio porque habitualmente es uno, pero en esta ocasión vamos a innovar, no sé si en la primera creo que no, ha habido alguna ocasión anterior que también y la comisión, vamos, la ejecutiva decidió otorgárselo a tres personas, todos y cada uno de ellos, los tres, los conocéis y se lo merecen de sobra y bueno, pues decidimos que podía ser una buena forma de celebrar el trabajo de todos ellos porque, bueno, estas cosas hay que hacerlas en su momento y no cuando pasa demasiado tiempo en donde las cosas se olvidan. Así que todos estábamos convencidos de que era el momento y es el momento de Santiago Portela, de Óscar Cordón y de Tomás Jiménez. Los tres, más que... como lo conocen también iba a decir algo de vosotros, en fin, pero bueno, es verdad que los tres son enormemente conocidos, los tres han estado muchísimo tiempo al frente de, bueno, de diferentes proyectos en la sectorial, pero ni tiene que diga nada, dos palabras más sentimentales que de otra forma, ¿no?, de cada uno de ellos. Bueno, Santiago Portela ha sido muchos años miembro de la ejecutiva de Crotip, desde luego, todos los que he estado yo, yo llevo siete, tú has estado en la ejecutiva, por lo tanto, no sé si antes también estabas, en fin. Ha sido coordinador del grupo de relación con proveedores, un grupo complicado, sin duda, pero importantísimo, importantísimo, y ha sido director de TIC de la Universidad Alfonso X el Sabio, aunque ya no está ahí, ¿no? Bueno, como lo conocéis bien, ha liderado, ha impulsado multitud de proyectos, así que, querido Santiago, la verdad que ha sido un placer trabajar contigo y aprender mucho de ti, y bueno, aunque ya no estás en la sectorial, me has comentado que es probable que pueda seguir viniendo por algunos motivos, pero en todo caso, te echaremos de menos y también a sus dibujos, no sé si alguno conocéis los dibujos de Santiago, que pintan muy bien y se entretenía en tomar, digamos, esbozos gráficos de las sectoriales, ¿no?, que luego compartía con los demás. Algunos no los habéis conocido, pero la verdad que merecían la pena. Bueno, Óscar Cordón también ha sido otra figura muy importante en esta sectorial, ha sido el coordinador durante un buen tiempo del grupo FOLTE, Formación Online y Tecnología Educativa, Grupo de Trabajo. Yo creo que fue el primer coordinador del grupo y lo impulsó y, bueno, yo creo que le ha dado la dimensión que tiene ahora y en la pandemia, en donde esta sectorial jugó un papel muy importante, junto también la sectorial de Educación y la de Secretaría General, pero esta sectorial jugó un papel muy importante y todos fueron digamos actores fundamentales, pero el grupo FOLTE fue muy, muy importante. Y ahí Óscar se bajó bien y fue una figura, como ha sido siempre, impulsora, que siempre ha estado al teléfono y que hizo una labor extraordinaria. Así que también, pues, querido Óscar, enhorabuena. Tampoco está ya en la sectorial, pero en todo caso yo creo que son personas que siempre van a estar en nuestra memoria. Y luego Tomás Jiménez, al que yo conocí porque fue el que me presentó en esta sectorial, no sé si, algunos ya no recuerdan la anécdota, ¿no? Pero a los más viejos del lugar sí, ¿no? Si recordáis el famoso correo que envió inadvertidamente a toda la sectorial cuando era dirigido solamente a mí, pero en todo caso, bueno, pues, fue una forma de entrar un tanto curiosa, algunos no lo recordáis, pero los que estabais sabéis de qué estoy hablando. Pero bueno, Tomás, la verdad que yo he compartido con él muchas horas de trabajo, ha sido secretario ejecutivo de esta sectorial mucho tiempo y, bueno, ha impulsado un montón de proyectos, Apcrue, Hércules, Nisue y un montón más, ¿no? Y, bueno, con los tres me une una extraordinaria relación de amistad, yo quiero considerar que es así, hemos trabajado mucho y yo personalmente no tengo ninguna duda de que lo tenéis muy merecido, así que me parece que siendo mi última sectorial, porque efectivamente a la siguiente seguro que no voy a estar porque ya no seré rector y, por lo tanto, bueno, creo que no tengo mejor forma de despedirme que dando el premio a mis tres colegas, a Santiago, a Óscar y a Tomás. Así que, enhorabuena y ahora sí. Gracias. Gracias. Uno solo. Bueno, pues, pido disculpas por adelantarme, no porque me vayáis a chafar, sino porque no quisiera hablar después de vosotros porque seguro que lo vais a hacer muchísimo mejor, si se nota menos. Yo solo quiero dar las gracias sobre todo a vosotros, a la sectorial, a la sectorial con la que he estado tantísimos años y, de alguna forma, voy a intentar seguir vinculado porque me encanta el trabajo que se hace aquí y aprovechar esta ocasión especialmente para pedir disculpas en el papel que haya podido tener como secretario ejecutivo en estos años, pediros disculpas si alguna vez no respondía a tiempo algún correo, no atendía alguna de las llamadas o todas esas peticiones que a veces llegan desde tantos puntos simultáneamente a la sectorial y, a lo mejor, no era capaz de atender. Por lo tanto, quería aprovechar esta ocasión para pedir disculpas si en algún caso ha sido así. y luego dar las gracias sobre todo a los presidentes con los que he tenido la fortuna de trabajar, con Javier Uceda poco tiempo, con Segundo Píriz y con Juan Gómez, nuestro presidente rector, al que también le pido disculpas por los errores cometidos desde el primer día que fue muy gracioso. No sé si os ha pasado alguna vez enviar un correo electrónico a alguien que no era el destinatario esperado, pero es más complicado enviárselo a todas las historias con copia visible a todos diciendo oye, Juan, este es el mensaje que estaría a hacer enviar a todas las historias. Es una maravillosa forma de empezar una extraordinaria relación que yo casi me atrevería a definir en algunos casos de sincera amistad. He disfrutado muchísimo del rigor del presidente. En Chile le llaman a un presidente como él le llaman un rector mateo. Lo he aprendido hace poco que son los de perfil ingenieril que conocen perfectamente todos y cada uno de los temas que no tocan de oído que desde el primer momento preguntabas todos los temas yo siempre soy todo lo contrario llevo todo así un poco desordenado y digo bueno pues yo le cuento cuatro cosas no, no oye Tomás ¿y cuándo se creó la sectorial? Pues en tal año no, he leído yo que fue en tal año no, y digo joder ¿y cuántos grupos de trabajo tiene la sectorial Tomás? Digo pues aproximadamente siete dice no, no en la web pone ocho y yo joder he aprendido a trabajar con él y conocer todas esas fortalezas e intentar aprender de ello porque ha sido un inmenso placer y también es un honor compartir este premio con Santiago Portela con Óscar con Óscar con Santiago porque desde luego son extraordinarios compañeros con una profesionalidad academia o profesional increíbles todo un lujo compartir este premio con vosotros muy muy sinceramente creo que desmerezco un poquitín sinceramente es como aquello que decía Marc el de los hermanos Marc vaya que decía pues no sé cómo dejan entrar a este club alguien como yo al club de los premiados al club de gente de la valía que está aquí de Luis Alfons de Juan Camarillo de los que están por aquí de Joaquín Canca también o de otros la nota es para que no se me olvide ninguno Marga Javier Franco que fue el primero Adelaida o Juanma Moreno están unos momentos delicados al que le doy Iñaki también que también está por aquí por cierto un cariñoso abrazo y nada gracias por este premio que efectivamente como dice nuestro secretario general de universidades es inmerecido también porque en el fondo yo disfruto con este trabajo colaborativo entonces que te den un premio por algo que disfruto decimos en Murcia disfruto como un marrano me encanta el trabajo colaborativo y lo sigo haciendo y lo querré seguir haciendo pues muchísimas gracias por este inmerecido premio muchas gracias yo tengo chuletilla también pequeñita lo que pasa es que luego ya sabéis nos enrollamos mucho veis que seguimos organizándonos bien así sobre la marcha no sabíamos si había discurso no había discurso gracias 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 de verdad para mí es un orgullo muy grande me gusta mucho esta sectorial disfrutaba mucho trabajar aquí y eso es lo primero que quería deciros entonces se ha hablado aquí desde el grupo de trabajo la glosa que yo quería hacer de Cruetí ya la han hecho mucho mejor que yo tanto nuestro presidente que lo hace muy bien que lo sabe que es una maravilla pero es un gusto que le haya hecho también el secretario general de universidades entonces ese orgullo que yo he sentido escuchando y sentado pues el mismo que sentía muchas veces cuando íbamos a CRUV a la sede de CRUV en Madrid y decían eso que se estaba diciendo aquí que esta sectorial trabaja muy bien que trabaja cooperativamente que es un ejemplo de asistencia que es un ejemplo de unirse para avanzar y para tratar que todas las universidades avancen cooperativamente y ese trabajo en grupo a mí me ha gustado mucho siempre y lo he disfrutado mucho aquí desde el primer momento entonces de verdad que me siento muy orgulloso con esto se dice esa frase de aprender de gigantes ¿no? pues aquí tenemos muchos gigantes yo he tenido la suerte de estar premiado con estos dos señores que estaban cuando yo ya entré la historia de este cuento tan bonito a mí empezó en en 2015 cuando la rectora Pilar Aranda la rectora de la Universidad de Granada que está en este último año pues me eligió como delegado de la Universidad Digital mi predecesor en el cargo es Puy Robert de Gaia el que muchos conocéis pues estaba en la ejecutiva anterior estaba con ellos dos con Tomás y con Santiago y automáticamente me dijo en la ejecutiva de CRUV hay que intentar estar y que una universidad grande te digan desde el primer momento oye eso es importante estar ahí pues yo llegué y me presenté desde el primer momento y no salí y automáticamente nos abrieron las puertas a colaborar y luego en diciembre de 2016 como decía nuestro presidente pues entró en la ejecutiva y llegó Juan Camarillo precisamente con una propuesta de creación de un grupo había unos grupos previos pero fue el momento de la propuesta de la creación de grupos de formación online y tecnologías educativas que hasta el nombre es bonito queda bien y en ese momento pues me lo ofrecieron yo había montado el centro de enseñanzas virtuales en el año 2000 en la Universidad de Granada muy pronto ya había trabajado con Juan cuando estaban moviéndose por distintas universidades y aquel fue otro ejemplo de cooperación creamos el Campo Santo Luz Virtual y salió muy bien y decidimos tratar de trasladar eso aquí entonces yo sé que estoy aquí hoy por dos cosas por el grupo FOLTE y por la pandemia como ha dicho nuestro presidente entonces al final me lo habéis oído me he subido como 10-15 veces aquí a un atril como este y siempre he dicho lo mismo se ha dicho inmerecido yo no digo que es inmerecido es inmerecido que lo reciba yo pero yo tengo por un lado que agradecer primero a mi compañera y sucesora Begoña del Pino porque en teoría en la pandemia yo no tenía que estar aquí yo le dije a la rectora en 2019 que después de su primer mandato yo quería dejar el cargo estaba en la ejecutiva y quedamos entre los tres y ellas dos me lo aceptaron que como estaba en la ejecutiva y me quedaba un año de mandato podíamos seguir y llegó una pandemia y bueno pues nos entretuvimos y fue ese orgullo que hemos tenido ya se ha comentado aquí o sea cerramos un viernes 13 una universidad presencial y el lunes siguiente el martes estábamos haciendo una jornada con una asistencia masiva y éramos universidades presenciales con docencias remotas de emergencia que fue la frase que repetimos hasta la saciedad no estamos haciendo docencia online estamos haciendo docencia remota de emergencia y salió bien entonces estábamos preparados fue mucho trabajo y fue un gran orgullo y como decía pues la frase que decía siempre siempre me subía aquí y decía para mí es muy fácil yo tengo un montón de gente además soy un tipo con suerte o sea hoy estoy aquí y en la temática de docencia digital en la universidad y tengo el 70% del grupo fuerte con los que he trabajado todos estos años aquí es un lujo entonces yo siempre decía para mí es muy fácil ellos trabajan y yo vengo y lo cuento pongo la cara entonces el premio es inmerecido para mí es para ellos y me he traído la chuletilla pues exactamente para lo mismo que para que para Tomás me vais a permitir tengo un momento almodóvar como cuando empezó a nombrar vírgenes pues yo sin guardar ningún orden quiero darle la gracia a Juan Camarillo a José Manuel Sota a Iván Sarmiento a Carlos Turbo a Juanán Martínez a Leire Nuere a César Cáceres a Verónica Oviedo a Cristina Villalonga a Natalia Esteban a Nacho Blanco a Paco Cruz que eran el núcleo duro que yo siempre me refería a ese núcleo duro que son los que hacían el trabajo que os decía y luego además a Vanessa Camis a Antonio Ruiz y a nuestro Pedro Miguel a nuestro secretario actual hemos pasado por cuatro en el mandato de Juan y hemos trabajado con todos ellos pero Pedro no solo es capaz de tirar de la ejecutiva sino después de coger el grupo forte y seguir llevándolo para adelante entonces gracias a todos muchos de ellos están aquí y es un placer de verdad decirles que esto es en parte de ellos por supuesto muchísimas gracias a mí no me cabía en un papel bueno muchas gracias a todos gracias Juan gracias Vector y gracias Pedro gracias a la ejecutiva solo tengo agradecimiento y no sé la verdad es que es un torbellino de emociones y recuerdos ¿vale? yo tengo tanta admiración por los colegas que me han acompañado a lo largo de todo este tiempo y además los que me han precedido con esta esta distinción este premio Joaquín está aquí Luis Ariño Iñaki Marga Aida Javier Franco con el que se inauguró la sectorial de Cruetik pero es que había todo un grupo de trabajo previo a la sectorial de Cruetik que llevaba ya cinco años trabajando y en el que estábamos varios de los que estamos aquí así que la trayectoria es muy larga estamos festejando 45 años 45 jornadas de Cruetik y yo estoy en todas y en las anteriores así que realmente es para mí un premio previo toda esa trayectoria porque todas las personas que me han rodeado para mí eran objeto de admiración y de fijarme en cómo lo hacían y de aprender de ellos siempre he tenido esa sensación de ser un privilegiado por esto compartir esfuerzos profesionales con tanta gente y además la confianza y la amistad que se me ha conferido entonces a los compañeros de la sectorial que todavía no participáis en ningún grupo de trabajo os digo que realmente vale la pena la sobrecarga porque obviamente se añade a una profesión que es bimodal seguimos manteniendo las cosas funcionando innovando y dedicados a algo que es muy exigente se compensa con creces en lo profesional en los resultados en lo profesional y en lo personal en alcance y en profundidad en mi caso con colaboraciones puntuales hasta que en 2012 asumí coordinar el grupo de trabajo de relación con proveedores a ver por entonces los miembros de las universidades privadas que yo estaba estaba en la universidad Alfonso X el Sabio que era una universidad privada estábamos un poco de perfil discretamente en la sectorial viendo como ocurrían las cosas y como se hacía el trabajo colaborativo no teníamos mucha participación y sin embargo ya llevamos unos años participando en los foros y Farón Llorens que era el secretario ejecutivo entonces me animó me dijo oye ¿por qué no te presentas o propones algo? y propuse la creación de este grupo de relación con proveedores porque desde el sector privado pues parece que teníamos más relación con esto de la compraventa o por aquello surgió esa idea y efectivamente se montó un equipo y con ayuda de gente que realmente arrimó el hombro pues Iñaki de Deusto Lluís Francisco Blanco de Comillas Carmen Pastor de Zaragoza Maribel de Baleares Zulema Miguel Rueda de diversas universidades públicas y privadas creamos un grupo de trabajo que empezó a conseguir resultados conseguimos conseguir resultados y conseguimos concentrar capacidad de negociación enfoque a objetivos comunes y sobre todo que los proveedores de TI empezaban a entender o a ver CRUETIC como un ente prescriptivo ante las universidades y a concentrar la interlocución nosotros pusimos en marcha procedimientos mecanismos para ser transparentes garantistas colectivos y esta experiencia la compartimos además posteriormente con las universidades mexicanas a través de ANUIS y les ayudamos a crear su propio grupo de relación con proveedores y posteriormente a toda la metarred que ha coordinado Tomás a lo largo de Sudamérica y siguen llamándonos algunos de nosotros a conferencias o symposiums antes de ayer uno sobre precisamente la gestión de las relaciones con proveedores entonces al cabo de 10 años lo que ha ocurrido es la globalización la concentración el procedimiento el proceso que está ocurriendo de concentración de poder en los proveedores los ha convertido en gigantes tecnológicos con una valoración bursátil de algunos de ellos que valen más que algunos estados más que el PIB de algunos estados antes negociábamos negociábamos tarifas o condiciones nos sentábamos y convocábamos a los proveedores ahora organizamos eventos para analizar las tarifas de alguno de ellos es decir hemos perdido mucha capacidad por el enorme peso específico que han logrado los gigantes tecnológicos pero al mismo tiempo Europa ha tenido un desarrollo muy interesante y es un regulatorio de lucha contra los monopolios y de unas comisarias de la competencia formidables Vivian Riding y ahora Margaret Strager que son auténticas heroínas y superwomans que están en la comisión y lanzan sanciones multimillonarias a los gigantes tecnológicos e impulsan pues Service Digital Act Market Digital Act y las distintas regulaciones que para nosotros van a ser instrumentos no van a ser condicionantes a nuestro trabajo sino instrumentos instrumentos que nos van a ayudar a intentar dentro de lo posible mantener una soberanía una capacidad de decisión tecnológica pero eso solo está al alcance de un esfuerzo coordinado concentrado y colectivo desde CRUE no solo CRUETIC sino desde todo el colectivo interuniversitario con los respaldos que ha logrado yo estos años que he estado en la ejecutiva y además llevando un grupo de trabajo bueno pues han sido exigentes un esfuerzo bastante personal bastante grande pero es que mi universidad era pequeña cuando entré en el grupo de trabajo mi universidad tenía menos de 20 años de existencia era pequeña además y no tenía la capacidad de interlocución el ascendiente la capacidad de negociación con los presupuestos que manejábamos sin embargo a través de este trabajo colectivo si lograbamos esa interlocución esa presencia y se y se justificaba el esfuerzo que yo aportaba se justificaba para mi labor de tener buenos proveedores elegirlos bien estar seguro de lo que hacía y tener acceso a tarifas consensuadas para todo el sector así que tenía un retorno profesional pero es que en lo personal era tan grato hacerlo compañía de los compañeros que como he dicho admiro que llegó un momento en que las noches los domingos o las sobrecargas las consideraba pues como mi voluntariado cívico mi ONG mi retorno a la sociedad y quienes tengáis este tipo de inquietud pues aquí lo tenéis en Cruetik una oportunidad de realización os lo aseguro y encontraréis inesperados alegrados yo agradezco desde aquí la comprensión y el respaldo del que era entonces mi rector en la Universidad de Alfonso X José Domínguez de Posada ingeniero humanista lector y ahora es un apreciado amigo y además en 2015 más de 50 universidades compañeros me elegisteis en una votación como representante con lo que para mí eso que fue un honor y el mayor premio que he recibido en mi trabajo es para mí inolvidable pero además supuso la definitiva normalización de la participación de las universidades privadas en todos los elementos a colaborar a trabajar a conseguir resultados y algún representante ser votado así que desde ese punto de vista misión cumplida esta profesión de informáticos que ha tenido tanta evolución en 20 años es un privilegio a una la curiosidad la innovación el espíritu de ingeniero cívico latino que hablamos de los romanos de donde venimos el potencial de mejorar el mundo y exige además una actualización permanente un aprendizaje y además una actitud de futuro y compartir esos valores durante tantos años ha sido para mí lo mejor de mi vida profesional que no se agota ayer y entre ayer hubo aquí en la Universidad de Salamanca un simposio sobre justicia y datos al que atendí os animo a que miráis su agenda y reviséis que se habló madurez analítica justicia en datos inteligencia artificial mediante la cual se transcribe resume e indexa las sesiones y las vistas interoperabilidad identidad digital todo coordinado entre diversas administraciones con colaboración público-privada y con un presupuesto enorme hasta 2030 en la agenda 2030 es decir la transformación digital lo hemos escrito en alguna de nuestras publicaciones ocurre en la sociedad y las universidades realmente vamos detrás eso está ocurriendo y ahora tenemos el viento en las velas con los fondos europeos y con el respaldo de las instituciones de la ESGAD de Rediris del JRC y las posiciones que hemos logrado en Europa incluso en Sudamérica pero como nos advierte nuestro querido compañero Andrés Prado en un artículo reciente podemos dispersar el esfuerzo nos podemos dedicar a dilapidar esta bonanza en construir rotondas digitales así que tengo una pregunta a Crue y sus socios ¿cuál es el proyecto país de nuestras universidades? hay que tener ambición y cohesión e inteligencia y es algo que ya como ciudadano yo reclamo bueno no me quiero cerrar sin un agradecimiento especial por su hospitalidad a la Universidad de Salamanca donde enseñó mi abuelo donde mis padres estudiaron filología y se conocieron digamos que he salido de estas piedras así que me despido en latín soy ciudadano por lo que me incumbe la cosa pública civis sum ergo de rey pública muy bien pues enhorabuena a los tres y con esto acabamos ya este acto y con esto y con esto no 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 Gracias por ver el video.